Y tal como lo dijimos en los avances, un local fue víctima de Lampa. En esta ocasión, retuvieron al hijo del dueño, lo amenazaron con una pistola y lo obligaron a entregar 7 mil dólares. A continuación la nota. Amigos de Directo al Grano, estamos en la calle 38 y Maracaibo. Justamente en este sitio, en esta distribuidora de carnes, se dio uno de los asaltos que más dieron que hablar durante el pasado feriado. Algunos delincuentes vivieron en motos, tres motos y un vehículo y se bajaron de un momento a otro para cometer el asalto. Vinieron como a las 5 y pico, se metieron ahí con rebol en mi mano, asaltaron a la cajera y se la llevaron a la caja fuerte. ¿Se llevaron con caja fuerte? No, no, se llevaron como es la caja de la registradora. Dicen que hubo un disparo inclusive. Sí, para amelantar a los empleados y disparar al aire. No sé, pero hizo un disparo y eso es lo que es. Se asustaron y entregaron todo eso. ¿Usted dónde estaba en ese momento? Yo estaba acá adentro. ¿Se escuchó la... Sí, salí cuando salieron dos motos, tres motos y salí y fueron corriendo. El dueño del establecimiento, los empleados, están un poco atemorizados. Algunos de ellos no quieren hablar por temor precisamente a que la delincuencia nuevamente vuelva a ser de las suyas. Vino una persona con un arma, se disparó, se llevó la caja y mientras habían personas afuera, esperándolo. ¿Estaba en ese momento? Sí, estábamos aquí todos adentro, todos los que estamos aquí. Al parecer ya los señores conocían dónde estaba ubicado todo. Entonces, incluso teníamos cosas de valor que el señor pudo haberse llevado, pero él fue a lo que... vino a lo que fue. ¿Este tipo que andaba enmascarado? Solamente vino con una mascarilla, la gorra, la persona que estaba afuera esperándolo, también solo tenía una mascarilla. O sea, no les importó que se notara su rostro. Vinieron sin ninguna seguridad. O sea, ¿se le vio clarito? Sí, claro que sí. ¿Este tipo que edad más o menos le calcula a usted? No, 40 años siquiera de tener el señor. ¿Qué pasó con las cámaras de seguridad? Bueno, tenemos todas las grabaciones. Ya toda esa información ya fue entregada a la policía. ¿Se le ve claramente el rostro? Ya están casi identificados todas las personas. Ese día pues teníamos bastante clientela también. ¿Ya estaba la clientela? Sí, teníamos bastante clientela. Los clientes aquí igual esperando a que se les despachara sus productos. Y igual todos asustados por el robo. Tuvimos que seguir atendiendo de todas formas. ¿Alguno de los clientes lo hace? No, como le indico, solamente a mi esposo que estaba sentado en la parte de afuera. Lo apuntaron con el arma y le dijeron que entrara para que cogiera la caja. ¿El esposo es el dueño del hogar? Es el hijo. ¿Han habido algunos asaltos? Sí, justamente una hora antes de que nos robaran a nosotros, por aquí pasó una chica gritando que le habían robado la cartera. Aquí entre las personas aquí mismo lo atraparon y pues lo cogieron al chico y le quitaron el dinero. Lamentablemente la situación en el país está muy crítica. La delincuencia se ha desatado. Y nosotros los ciudadanos estamos desprotegidos. Realmente ya no sabemos qué hacer porque nosotros todos los días trabajamos honradamente. Sin embargo, uno sale y en cualquier momento es víctima del asalto. Entonces pedimos a las autoridades realmente que tomen cartas en el asunto y que implementen un plan integral. Porque uno se para aquí a comprar para comer y en cualquier momento también somos víctimas. Al hijo del dueño lo amedrentan aquí. Él estaba parado acá. Le ponen una pistola y lo obligan a ingresar a la caja en donde los sujetos procedieron a cometer el asalto. Ahora, lo extraño del caso es que sabían que había 7 mil dólares. Solamente vinieron por el dinero. Conducían al dueño del lugar, al hijo del dueño. Obviamente esto para la policía es sospechoso ya que podría tratarse de alguien que conoce a plenitud el negocio. Tal fue que le pusieron la pistola para que buscara el dinero. ¿Dónde estaba en ese momento? ¿Quién? El hijo del dueño. Ahí sentado. No sé si lo conocían. Lo cierto es que lo apuntaron con la pistola para que entrara adentro. ¿Qué hizo en ese momento? Me quedé paralizada porque quieto es quieto. Y más con un sujeto armado como estaba y con ese disparo que lanzó me quedé quieta. ¿El disparó aquí adentro del local o afuera? Sí, aquí adentro. Tienen que cambiar las leyes. ¿Qué hace que el ladrón caiga y sale otra vez? No hay leyes aquí. Las leyes son muy frágiles. Hay tanta delincuencia. Tengo una hora aquí y no pasa ni un policía. Y esta es una vía donde la delincuencia a diario está aquí, a cada rato. Sí, esto es demasiado. Estamos aquí insoportablemente en Sosora, aquí en la ciudadanía, aquí en el suburbio sur oeste de la ciudad de Guayaquil. ¿Qué dice eso? ¿Por qué dice eso? Porque los robos son a diario. Aquí en la 38 y más. El día sábado se bajó uno de saltantes y justamente la chica lo alcanza a agarrar y los policías lo cogieron. Y a la chica le arrebataron 60 dólares y un teléfono celular bajándose del bus. Dos ampones, de los cuales uno huyó y el otro quedó allá. Gracias a Dios, sin querer querido, pasaba la presencia policial, pasaba motorizado y vio el hecho y se dio al auxiliar barangueña. ¿No se preocupa a ustedes? Porque obviamente tienen... Nosotros tenemos negocios. Todos tenemos negocios. Todos vivimos en los negocios aquí en este sector. Todos somos comerciantes y nos preocupa. Necesitamos el resguardo policial. Bueno, hacemos llamada nosotros también a la Policía Nacional, a la autoridad. Bueno, señores miembros, autoridad. A la dora del Guayaquil. Bueno, gobernador, que por favor nos vengan aquí a poner seguridad aquí en este sector, porque aquí ya nos tienen en su sobra todos esos señores antisociales. Que por favor nos presten seguridad. Bien, amigos. Bien, amigos. Esto es Directo al Grano. Estamos en la 38, desde acá, desde la 38. Y Maracaibo. Ya regresamos con más del programa. Ya volvemos. Bien, amigos. Gracias por habernos acompañado en esta nueva edición de Directo al Grano. Mañana jueves, recuerden, estaremos desde las 12 horas 30 con ustedes, con más noticias. A nombre de todo el equipo, muchísimas gracias, que Dios les diga. Buenas tardes. JD Producciones y Canal 1 presentaron Directo al Grano con José Delgado. Directo al Grano con José Delgado.